Hoy les voy a preparar un remedio para reforzar las vías respiratorias, tanto en niños como en adultos. Voy a utilizar cuatro cabezas de ajo. Les voy a retirar la cáscara y los voy a partir por la mitad. Aquí ya tengo los ajos partidos a la mitad sin cáscara. Vamos a utilizar medio litro de miel de abeja. Un frasco de cristal con tapa. Voy a vaciar los ajos al recipiente. Una vez que ya tenemos los ajos en el frasco, vamos a vaciarle la miel. Lo vamos a guardar en un lugar oscuro durante siete días. Aquí ya transcurrieron los siete días. ¿Dónde lo vamos a seguir guardando? Lo vamos a seguir guardando en un lugar oscuro. ¿Cuánto tiempo nos puede durar esta fermentación o este preparado guardado en un lugar oscuro? Esto nos puede durar varios años. ¿Cómo se van a tomar este tratamiento cuando comiencen con la molestia de la tos o la gripe? Si es una persona adulta, se va a tomar dos cucharadas soperas al día. Si es un niño de la edad de dos años a seis años, le va a dar una cucharada cafetera dos veces al día. ¿A qué hora? A la hora que pueda. Si usted es una persona asmática o asmático, se va a tomar una cucharada sopera dos veces al día. Pero usted le va a agregar la mitad del diente de ajo que está aquí en la fermentación. ¿Por cuánto tiempo se va a estar tomando este remedio? Se lo va a tomar durante dos meses. Me lo voy a tomar. Les va a gustar porque sabe rico. Y no se preocupen por el olor a ajo. Gracias por darle manita arriba. Si este video te gustó, suscríbete y compártelo. ¿Cuánto tiempo nos puede durar guardado en un lugar oscuro este fermentado de ajo con miel? Nos puede durar por muchos años.